curiosidades y más presenta la reacción de tommy motola al ver a talia bailar así en un poste de la calle la famosa pareja conformada por la cantante y actriz talia con el magnate tommy motola ha sido una de las más sonadas en el mundo del espectáculo y es que a pesar de que ya llevan más de 20 años juntos y tienen dos hijos no pierden la simpatía y la comparten con sus fans aunque algunos fans o detractores tienen esas dudas lo cierto es que la famosa disfruta de la vida sin importar el que dirán ejemplo de ello es el divertido momento que protagonizó junto a su compañero de vida talia sorprendió a su esposo el empresario tommy motola pues en plena vía pública la cantante le dedicó un sensual baile sin que la también actriz se diera cuenta el magnate la grabó y momentos después compartió el sensual baile que la mexicana le regaló frente a su carro y es que la cantante y actriz talia quien encabeza la lista de las 31 mujeres que amamos 2021 disfruta de la vida sin importar el que dirán prueba de ello es el divertido momento que protagonizó al sorprender a su esposo con un baile en plena calle el empresario tommy motola presumió lo bien que se mueve su esposa la actriz y cantante mexicana talia pues sin que ella se diera cuenta la grabó mientras le bailaba frente a su carro con fans audífonos una gorra su cubrebocas y una botella de refresco en las manos la actriz de telenovelas famosas presumió sus sensuales pasos de baile para su marido incluso hubo un momento en que la también actriz se apoyó en un poste de luz que estaba al lado del coche para hacer un poco de pole dance el empresario compartió en sus historias de instagram un pequeño vídeo que grabó mientras talia bailaba frente a él cuando la actriz y cantante talia se dio cuenta de que su improvisado baile fue grabado y posteado en redes sociales optó por retomar el vídeo en sus historias de instagram con la frase mi paparazzi con ya casi 20 años de matrimonio la pareja ha demostrado ser una de las más sólidas del mundo del espectáculo y fue el 2 de diciembre del año 2000 cuando la pareja se dio el sí acepto en la catedral de san patricio en la ciudad de nueva york boda que fue muy sonada en el medio del espectáculo ya que contó con invitados súper especiales además del increíble vestido que portó la cantante y actriz talia con una larga larga cola y a ti que te parece la forma en que se lleva talia con su esposo tommy motola déjanos saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal yo soy carla y te espero en el siguiente vídeo